Ah, ya para acá. Le juro que no faltamos a clases. No jures en vano. Señor Tanner, escuche. ¿Sabe los birretes de las graduaciones? Le juro que trabajaremos duro para que el nuestro llegue al espacio. De la orden y lo haremos. Vayan a la universidad. Cuente con eso. Cuando nos den el resultado del examen de la universidad, le diremos. Y pasaremos en serio. Bueno, sí reprobamos el examen. ¿Pero quieres saber por qué? Sé que espera una explicación. Por eso le paso el micrófono a Yaprak para que le dé una muy buena explicación. Esta es tu entrada. Papá, no te rindas. Llevo tu sangre. Tenía los ojos hinchados en el examen. No veía bien. Hija, de haber usado el olfato, al menos tendrías dos buenas. ¿Qué es esto? Papá, estaba difícil. Exacto. Señor, estaba tan difícil que si Aristóteles lo hubiera presentado, no sé, habría podido convertir en filósofo. Imagínese. ¿Ah, sí? Pero sacaron un cero en biología. ¿Por qué? ¿Me explicas, Ous? La primera pregunta era de mamíferos. Y usted me conoce. Cuando les vi las mamas, perdí la cabeza y no pude recuperarme a tiempo. ¿Y cómo hiciste? Quedan quince minutos. Eh, maestra, ¿podría darme treinta minutos más? Primero creí que aceptaría mi petición, pero... Querido, no. No es un buen lugar para nuestra hija. Pero, hoy en día, el país necesita más punks y vagabundos, ¿cierto, señor Taner? ¿O no? Camina, hija. Vamos. Señor Taner. ¿Qué sucede? Míreme. Habla. Señor, oiga, escuche. ¿Acaso me veo como alguien que no cumple sus promesas? Gyo-Kan, juraste que me pagarías. Después hablamos. Yaprak. Mire, Yaprak y yo iremos con usted y le diremos... ¿Qué? ¿Qué diremos? Dirán esto, Gyo-Kan. Hicimos el examen, papá, pero... Verás, no lo aprobamos. Así es. Reprobamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hicimos el examen con otros. ¿Es en serio? Dile algo más. Pues, el cerebro está... Sí, sí, el cerebro te explotará de tanto pensar. No contestaste las preguntas, ¿no? Yo no tuve nada que ver. Dios, dame paciencia. Yo seguiré empacando, Taner. Nos vamos a Antalya. Sí, aquí no lograremos nada. Ya me acordé. Su boca se cayó al piso y Yaprak es muy higiénica. Dile algo más realista. La chica que estaba atrás de Yaprak se tiró un super pedo y terminó llenando todo de humo. Yo, Khan. Para, para. Actué mal y aparte no fue realista, ¿cierto? Entiendo. Está bien, viejo. Espera. Señor Taner, es Sinan. Le gustaría hablar con usted. ¿Acerca de qué? Dime, Sinan. Ya, también me das tu palabra. Con que van a aprobar. Mira, Sinan. Esto es lo que pasará. La supervisora era tan guapa que no sé si ella me supervisaba a mí o yo a ella. Mi papá, compórtate, Sinan. Señor Taner, el examen estaba difícil. Solo tenían que escoger entre cinco opciones, Sinan. Bueno, una vez papá tenía que escoger entre cinco opciones y se quedó sin nada. Sinan, ¿por qué reprobaste? Uno siempre falla por sus buenas intenciones. Cariño, triunfarían como vendedores de excusas. Hija, te habría ido mejor si le hubieses pedido ayuda al perro. Ya no me queda duda de eso. Ni modo. Y no me digas que nunca lo pensaste. Voy a ayudar a Jabrak en matemáticas. ¿Le ofreciste tu ayuda en matemáticas? ¡Claro! Terminé con mi novia. Porque digo pi, era igual a 3.14. ¡Vaya! Inventa otra cosa. La mesa de Jabrak temblada, señor. Tenía ruedas. ¿Cómo iba a escribir de esa manera? Ya, Sinan, está bien. ¿Qué? Di algo más, pero piensa, piensa. Las preguntas parecían jeroglíficos. Incluso yo pensé que... Está en otro idioma. Esto no es español. ¡Qué loco! Ya, Sinan. Ya. Si sigues, te podría explotar el cerebro. ¿Qué es esto? Mira. Quiero irme. Sí. Adiós, Sinan. Ahora despídete, hija. Mañana nos iremos temprano. Papá, ¿acaso no me vas a escuchar? Tú escúchame a mí ya, Jabrak. Despídete ya. Nada de despedidas. Lo arreglaremos. Tranquila, ¿sí? Tranquila, ¿sí? Ruta nueva. Iremos a... Antalya, si hace falta. Ni siquiera lo piensen. Vamos, Jabrak. Nos vamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no.